Ya tenemos a Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Ramsés Pech, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ahí preocupado con estos temas de la gasolina, que nos dice la Secretaría de Hacienda que no va a subir el precio de la gasolina, pero los especialistas cuando echan números dicen que por lo pronto no van a bajar de precio. ¿Tú qué nos dices? Bueno, la gasolina ni va a subir ni va a bajar, lo único que vamos a tener ahorita es una adaptación... Si no, todo lo contrario, como decía Luis Echeverriado, sube y baja. Sí, lo que hemos establecido es que el precio de la gasolina del mes de octubre va a estar más 3%, o sea, vamos a tener un máximo mínimo para el próximo año. Por eso, pero entonces sí podría subir hasta el 3%, podría bajar hasta el 3%, pero sí hay un incremento. Se entiende, el 3% de acuerdo a la inflación, pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta todos los que pagamos impuestos. Acuérdate que si se pasa del máximo establecido, supongamos que en el mercado te cuesta 15.50 por cualquier cosa que pueda suceder, tú ya puedes deducir, supongamos que con el valor de octubre más el 3% te cuesta 14, y en el mercado 15.5, si tú tienes tu declaración de impuestos, tú puedes pedir la devolución de los 1.50 por cada litro que estás consumiendo, porque eso lo permite entre el máximo y mínimo para el 2016. El problema que vamos a tener va a ser para el 2017. ¿Qué va a pasar con el 2017? Que el 2017, como va a ser un mercado abierto, vamos a depender mucho de cuánto lo van a comprar, cuánto lo van a producir, y la comercializadora cuánto es lo que tiene que ganar, y los impuestos van a estar en función del volumen que se esté establecido en el mercado nuevo abierto, y eso tendría que tener un reajuste a las que trae Hacienda, ya no poner un yes constante, sino en función de los volúmenes de consumo, como se hacen los mercados abiertos. Bueno, pues ahí tenemos la voz del especialista Ramsés Pech en temas de energía y petróleo. Muchísimas gracias, Ramsés. Cuídate, que tenga buena tarde.